Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En este vídeo aprenderemos a desenfocar el fondo del contorno de esta cocina. Lo primero que vamos a hacer con un CTRL J, también seleccionando la capa botón derecho del ratón y duplicar capa. En este caso apretaremos en el teclado la tecla CTRL más la tecla J y así duplicamos esta capa. Ahora lo que vamos a hacer es una selección de lo que es la cocina. Pero no una selección perfecta, sino que vamos a dejar un pequeño borde alrededor sin seleccionar. Luego os diré por qué. Ampliamos un poquitín. Para eso utilizaré la herramienta pluma. Clic aquí, izquierdo sostenido, botón derecho y selecciono herramienta pluma. Seleccionada la herramienta pluma vamos a ir seleccionando y como veis dejando un pequeño borde, un pequeño margen. Hacemos sucesivos clic con clic izquierdo sucesivos del ratón. Vamos contorneando, eso sí, siempre dejando un pequeño margen, el objeto a recortar, en este caso la cocina. Y ahora haciendo clic en el punto de donde hemos partido, veis como se cierra toda la selección. Lo que hemos hecho ha sido marcar el área seleccionar, pero todavía no hemos hecho la selección. Para hacerla, botón derecho del ratón y pulsamos aquí, hacer selección, clic aquí. Radio de desvanecimiento de momento lo dejamos así en cero. Luego veremos lo importante que es eso. Decimos ok y ya tenemos nuestra área seleccionada para recortar. Ahora nos vamos aquí abajo a añadir máscara de capa. Clic aquí y ya tenemos nuestra máscara de capa creada. Luego hacemos clic en la capa fondo, botón derecho o control J, como queráis. Yo en este caso he pulsado botón derecho, duplicar capa, clic aquí. Ok y tengo ya una copia de la capa fondo, que es una nueva capa. Teniendo esta capa seleccionada, me voy aquí a filtro, me voy aquí a desenfocar y teniendo la opción desenfocar seleccionada, me voy a desenfoque de lente, clic. Luego aquí tenemos esto de radio, pulsando hacia la derecha, clic sostenido izquierdo y arrastramos y definimos la cantidad máxima de desenfoque. Quiero un desenfoque, yo que os diría, bastante grande, por ejemplo, ahí, un 68. Y ahora le digo ok, clic aquí. Y ahora veis que queda un pequeño margen o borde entre lo que es la cocina y el mármol y aquí igual. Ahora, ¿cómo podemos quitar estos bordes que hay por aquí? Pues seleccionamos nuestra máscara de recorte haciendo clic aquí en miniatura de la máscara de capa, clic aquí. Y aquí nos aparece la opción desvanecer. Si yo clic sostenido izquierdo del ratón y muevo esta guía hacia la derecha, fijaos como los bordes se desvanecen y están desapareciendo. Voy a darle un poco más para desvanecer y prácticamente lo voy a dejar así. ¿Qué he conseguido con esto? Con esto he conseguido que el desenfoque me quede justamente un poco antes del borde de la cocina, porque de lo contrario, si hubiese hecho una selección perfecta, este borde también se desenfoca y entonces no quedaría con suficiente nitidez la cocina respecto del fondo. Así conseguimos que la cocina se vea nítida incluso en los bordes y el fondo se vea distorsionado o desenfocado. Volvemos la foto a su tamaño original y aquí la tenemos. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.